Dice, es de alabanza que lleva por tema Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo, bendito Dios Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo Levanto mis manos para agradecernos Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo Levanto mis manos para agradecerme Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo, bendito Dios Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo, bendito Dios Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo, bendito Dios Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo, bendito Dios Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo, bendito Dios Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo, bendito Dios Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo, bendito Dios Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo, bendito Dios Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo, bendito Dios Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo, bendito Dios Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo, bendito Dios Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo, bendito Dios Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo, bendito Dios Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo, bendito Dios Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo, bendito Dios Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo, bendito Dios Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo, bendito Dios